Con el tema del BRICS, digamos, cómo Rusia se está fortaleciendo, digamos, económicamente, e incluso aquí a Ara le compete un poco el tema, porque Argentina ya aceptó involucrarse en el BRICS. Entonces, la pregunta directamente, ¿cómo las alianzas comerciales que ahora, digamos, Rusia está consiguiendo, nuevos aliados comerciales y demás, podrían seguir dándole vida a la intención, digamos, de Rusia con Ucrania? Yo solo te corrijo una cosa, por lo menos desde mi punto de vista te voy a corregir. El BRICS no es una alianza para Rusia, el BRICS es una alianza para China. Es curioso porque China no se había involucrado mucho en este tipo de alianzas políticas. China está mucho más involucrada en alianzas comerciales y económicas, por ejemplo, la nueva ruta de la seda, y que esta yo creo que es la principal y la que más se va a centrar. ¿China por qué? Porque ella se manda a China. Es decir, yo te pago, digamos, el transporte, pero yo decido todo. Y los países aceptan porque, claro, si me pagas el transporte, si me quitas aranceles, si no sé qué, si no sé cuánto, ya está, ¿para qué queremos democracia? Pero el BRICS, desde el punto de vista político, sí, claro, sienta bien que te inviten. No vas a cuestionar al que te invita. Pero desde el punto de vista político, el BRICS también es una herramienta interesante para China, porque China tiene que dar esa imagen de que el mundo es multipolar, de que ya no vale uno solo. Pero no, el mundo, si bien es multipolar, no, multipolar no, yo diría, el mundo no es multipolar, es bipolar. El mundo es ahora con Estados Unidos y China, no hay otra, no hay tercera vía. La gente que piensa que Rusia se va a convertir en hegemonía, potencia mundial, no, eso no va a ser así. Rusia va a ser una herramienta para China o para Estados Unidos para llegar a, digamos, superponerse el uno al otro. Pero el BRICS, pues es una herramienta política, como digo, que le sirve a China para eso, para seguir dando la idea de que sí, que necesitamos todos, que mirad mi nuevo orden mundial, mirad que amiguitos soy de todos. Pero, por ejemplo, tema de Argentina. Argentina tiene un gobierno ahora mismo un poco más afín a lo que sería China. Veremos si esto cambia con mi ley. Mi ley tiene unas posturas bastante anti-China, lo cual es curioso, porque China es uno de los países más liberales que hay en el mundo y mi ley, pues también es liberal, no entiendo muy bien. El problema no es liberal, el problema supuestamente de él es el tema de las libertades del pueblo y todo eso. Y el derecho respecto a los derechos humanos, por ahí lo mirad. Pues, claro, la cosa es la siguiente, China abraza a Argentina, sí, sí, que bien nos caemos, mirad que bien tal, pero después prefiere hacer negocios con Uruguay. Tiene un gobierno supuestamente de derechas, con Pou. Y pasa un poquito mismo también con el tema de Ecuador. Los grandes acuerdos que ha hecho China con Ecuador han sido ahora, estos últimos tratados de libre comercio. Entonces, el BRICS, yo creo que le estamos dando exageradamente demasiada importancia. Usted lo ha dicho. Yo también pienso lo mismo. El BRICS tiene más problemas y tiene más interrogantes que certezas. Por ejemplo, vamos a ver el grupo, por ejemplo, la Unión Europea, vamos a ver ese ejemplo. En ese caso tenemos un conglomerado de países que tienen una misma base histórica, comparten las mismas creencias, han sido forjados, digamos, por sus diferencias, pero más o menos están orientados en el mismo sentido, ¿no? En cambio en el BRICS no. O sea, tenemos por un lado a una China que es enemiga de la India. Empezamos por ahí. El otro problema que tenemos a una Rusia y a una China que si bien de momento y por interés se llevan bien, solo basta con mirar al siglo pasado que no era así, incluso cuando ambos eran feministas. Y tenemos a Sudáfrica, un país completamente fracasado. A nivel económico y social, Sudáfrica es un auténtico desastre. Además de eso, tenemos que el BRICS, por ejemplo, en el tema de Brasil, ¿no? Están viendo este grupo a Brasil como su granero, ok, pero para que Brasil lleve su trigo o su soya a China, tienes que tocarle la puerta a Perú o le tienes que tocar la puerta a Chile. Exactamente. O sea, hay una serie de cosas que yo veo que el BRICS ahorita es una unión aduanera, más que todo. Eso es. Y el problema es que, por ejemplo, uno puede pensar Lula, bueno, un político más ligado a lo mejor a las corrientes chinas, que sí, de cara a la galería, pero China sabe que Lula no le va a vender el grano a... Perdón, me estoy haciendo un lío. Bueno, China sabe que Lula no le va a vender su grano. Por eso prefiere hacer acuerdos con otros gobiernos que... Y dices tú, ostras, pues son todo lo contrario, ¿no? A priori podríamos pensar que son todo lo contrario, pero ahí estamos viendo el caso de Ecuador, estamos viendo el caso de Uruguay, estamos viendo el caso de Chile también. Se lleva, sí, de cara a la galería, muy bien con Argentina, pero lo que le interesa a China no es Argentina, que va a entrar en el BRICS, es Chile. Se va de litio, se va de, pues eso, acuerdos comerciales. ¿Por qué? Porque esto lo decía incluso Deng Xiaoping, es mucho más fácil llegar a acuerdos con gobiernos de derechas que con gobiernos de izquierdas. Bueno, no sé si era Deng Xiaoping o el propio Mao Zedong, pero uno de estos dos principales líderes políticos chinos. Entonces, realmente es eso, ¿no? El BRICS a nivel... Creo que se le está dando más importancia de la que realmente tiene incluso para China, que no nos engañemos. China es quien lidera tanto el BRICS como la nueva ruta de la seda. Bueno, la nueva ruta de la seda, eso por descontado que lo lidera China, que ahí mismo se dice, ¿no?, en los estatutos. Pero el BRICS también es una herramienta que ahora mismo está ganando un poquito de más de importancia porque a China le conviene políticamente, pues, dar esa idea de mundo multipolar y que sí, que nos ayudamos entre todos, que no hay orden mundial, más justo y tal. Pero bueno, que la gente se está montando, como siempre, unas películas en la cabeza demasiado grandes. No, mira, justo para agregar y para finalizar, hay un comentario por ahí que dice, el BRICS va a debilitar el euro y el dólar, por favor. Pues, pues, por eso lo traía a la mesa, digamos, por ese mismo tipo de comentario. Hay otro tema, es que yo no sé qué tanto le pueda convenir a la China, al menos ahora, de que todos sabemos que una moneda, entre más usada, más confianza tiene la gente, pues, también sube el valor, ¿no?, de esta moneda. Entonces, yo no sé qué tanto, tan conveniente le sea a China tener un yuan o una moneda que sea tan fuerte. Sí, y sobre todo cuando tienes una balanza comercial positiva. O sea, la gente no va a querer hacer... Devalúa su moneda, devalúa su moneda para tener buenos volúmenes de exportación. Y te digo más, China acepta encantada el pago en dólares porque tiene unas reservas de divisas, vamos, de las más grandes del mundo en dólares. Entonces, a China le viene de maravilla que le paguen en dólares. De la manera que no te ofreみ porque no te ofreís para tener sus Eleven y para tener ganas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video